¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, volvemos a tener el cazando mitos de la semana, este pedazo de serie en la cual vosotros ponéis vuestros mitos en los comentarios, cogemos los más entretenidos o los más votados y los probamos semanalmente. En este caso tenemos unos mitos muy interesantes, espero que os mueren un montón, os animo como siempre a que dejéis vuestros mitos en los comentarios chicos y no me voy a enrollar mucho más hoy, así que vamos a darle el caña, como siempre os recuerdo que si me pegáis una suscripción, un like, compartís el vídeo y todo eso, pues la verdad es que os voy a estar eternamente agradecido. Así que nada, os dejo con estos pedazos de mitos que hemos grabado y espero que los disfrutéis. Bueno chicos, otra semana más en este cazando mitos, parece que cada día lo atrasamos un poquito más, la semana pasada lo subimos en martes, este pues bueno, lo estoy grabando en martes, no sé cuándo lo subiremos, pero se está grabando en martes, así que martes no, desde luego. Y Enrique te has desvelado, ¿a quién tenemos hoy aquí? Pues al señor Enrique. ¿Eh? ¿Me había desvelado yo de quién? Claro, se ha hecho ahí ruido y ya la gente sabe que has venido a grabar el cazando mitos. ¡Me cago en la leche! Así que nada, vamos allá chicos, como siempre, cazando mitos. Bueno, ya lo he dicho en la introducción, ¿no? Pero me podéis dejar vuestros mitos en los comentarios, como siempre. Y nada, vamos al meollo con el primero de Alejandro Torralba, que dice lo siguiente. Mito, la finca puede reanimar al rey si lo ha dejado herido. Pues, cuidado que no te doy una patada, Enrique. Pues vamos a ver, la verdad es que es un mito sencillito. Lo tienes abajo. Ahí está. Hijo de puta, pues voy a bajar por aquí. Vamos a hacer, por aquí no vas a poder bloquearme, o sea que olvídate. ¡Ja! Vale, pues aquí está el calvo, bueno el calvo, que le pasa igual que al pulse, que en cada acto le meten más pelo. Señor calvo, vamos a hacer pruebas con usted. ¿Es verdad? Debe ser que no le rescaten y le va creciendo el pelo. Está más delgado, creo que está un poco más delgado. Sí, lo mejor es que no tiene las manos atadas, si te fijas, o sea, podría irse. No, no es Jack manos botellas. Manos botellas. Bueno, vamos a... Disimula, disimula. Bueno, volvemos, después de este macro fail. Pobre Ren, tío, es que lo tenemos como al muñeco de pruebas, ¿eh? De este juego, la verdad. Ya, tío, pero bueno, es un trabajo de su función y para eso le... Me está rompiendo el lugar al fondo. Sí, voy a entrar por aquí en plan... O sea, tú eres consciente que luego tengo que reparar la puerta entera, que tengo que romperla entera porque me ha roto un c... Vale, vamos a probar. Voy a ver si ahora no lo mato. Vale, joder, es que... Vale, voy a darle... Y no, no, el Ren está en plan... ¡Cabrón, que a mí no me afecta! Espera, no te preocupes. ¡Ay, que no! ¡Ay, pringado! Espera, no te preocupes. ¡Ay, que no! Nada, nada. No se cura con el bufo ni a palos. Así que, lo siento, señor Ren. Tiro al pecho. ¡Cago en la leche! Bueno, segundo mito. Muchachos, de Laura Crespo dice lo siguiente. ¡Mito! El escudo de Tachanka tiene hitbox... El escudo de Tachanka tiene hitbox cuando se está desplegando. Pues bueno, vamos a ver si es así. Vamos a sacar al señor Tachanka. Vale. Nunca me encontrarás. Voy a hacer el glitch antiguo de meterse dentro de la casa de aquí al fondo que había, me acuerdo. No, en serio, ¿dónde está Enrique? A ver si viene. Ah, mírale, por ahí viene. Ahí va, ahí va. Ahí va el señor Enrique. Bueno, vamos a ver si tiene hitbox el escudo de Tachanka. A ver, suelme aquí para que sea todavía más eficiente. Vale, voy a... Ok, espera. ¡Ah, te troleé! A ver, que no me deja... Ahí. ¡Dale! No le impactas, ¿no? Yo creo que no. A ver, prueba otra vez. No, ahora no, ahora. No. Yo creo que no. Prueba si no con la escopeta apuntando para que no me vueles la cabeza. Sí. Verás. Esto no puede acabar bien, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, es indestructible! Tachanka indestructible. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Es esto es la bug? ¿Es esto es la bug? A ver. Coño. Ahí. No, yo la justo... O sea, además me da hitmarker justo cuando la montas. Antes no me da hitmarker. Nada más si es que yo veo los dos tiros atravesar. O sea que... Tachanka indestructible. Así que nada, mito resuelto y vamos, por lo tanto, con el siguiente. ¡Cabrón! ¡Ostras! No te ha matado. Me pierde. Espera, espera, espera. Me tiro dentro de mi coche y no te ha matado. A ver, vamos a hacer... ¡Oh, no, no, no! ¡No lo vamos a hacer! Díselo a la gente que lo deje en los comentarios. Si el coche te... Si el coche te puede salvar de una piña. ¡Ja, ja, ja, ja! Es buen mito, es buen mito, ¿eh? En plan, si tienes una nada dentro del coche... Es que te arreglo los vídeos, yo sí que te dejo... ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues... Pues nada, vamos entonces al siguiente mito. Siguiente mito de Sergio2367. Yo creo que a este Sergio ya le he cogido algún mito alguna vez. Pero bueno, si pone mitos buenos es lo que hay. Mitos, si te pones con la mira... Bueno, miento, miento. Había un chico que tenía también... Que había puesto también este mito. Así que también los leaks para él. Pero bueno, he decidido coger este. Pues porque me ha pillado más a mano. Dice, mitos, si te pones con la mira en las manos... En este caso Enrique será mira. El objeto de mira, sin ponerlo, se refiere. Hombre, no voy a coger a la mira, me la voy a cargar encima. Bueno, simplemente teniéndolo en las manos. Y Kali te dispara. ¿Te deja ya en el suelo? ¿O ya que lo puede atravesar? Pues bueno, sabemos que... Bueno, que Kali no atraviesa... El espejo blindado de mira. Faltaría más, ya lo que faltaba. Pero, a saber qué ocurre si lo tiene en las manos. Probaremos con la pistola y con el francotirador. Vale, vamos allá. Hola, Enrique. ¿Dónde estás? Dime, ¿que entra por ventana? ¿Entra, entra? ¿Por qué ventana quieres que entre, Enrique? Por la de cocina. Por eso. Por la de cocina. Por eso, entro, entro. Ah, entro. Vale, vale, tío. No sé qué está haciendo Enrique, me está mareando. Ya ha entrado. Vale, pues... Pues mira, ponte con el... No, no, pero en la mano, en la mano. Ponte el escudo en la mano, a ver. Bueno, para empezar. El subfusil este, la pistolilla. La paz. ¿Rebota? Sí. Rebota, rebota, rebota. Ostras, puedo salir a la calle y ponerme yo así. Claro. Ostras, mira, no me pongo un trap. Me pongo yo así y disparo. Y yo me estoy atrás, sí. Lo tengo que hacer en un acaso, vale eso. Bueno, vamos a ver ahora con el francotirador. Espera, me he mojado, me he mojado. ¿Preparado, Guillermo del motor? Espera. Eh, eh, no sé yo si estoy suficientemente preparado. ¡Ay, mamá! Hostia. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué canteo, ¿no? Bueno, pues la mira es completamente indestructible. Habría que probar con una hibana, digo. Así que, nada, mito resuelto. Vamos con el siguiente. Dejad descont... ¡Eh! ¡Hola, no te he matado! Dios, te he dado dos no-scopes seguidos, eh. Sans Lima, W. Ojo ahí, que he puesto esa W al final. No sé, no sé por qué, pero bueno. El misterio. Me dice lo siguiente, mito... ¡Hasta luego! Bueno, Sans Lima dice lo siguiente. Mito, un dron, sale eco o ABS puede impedir que una Claymore detone. Se ve que os moló el mito de que el escudo desplegable paraba una Claymore. Y, bueno, me habéis propuesto, la verdad, que hay muchos comentarios proponiendo esto, ¿no? De que probásemos con distintos accesorios. Y, bueno, luego probaremos con el dron y con el ADS. Yo creo que va a ser más difícil porque tienen... Son más... Más bajos, ¿no? Que el láser de la Claymore. Pero, bueno, ahora investigamos. No pasa nada. Vale, pues mira, te voy a dejar aquí los chalecos. Bueno. ¿A todo esto tienes un...? ¿El qué? No. Bueno... Vamos a medir primero. Espera, vamos aquí a este... Pon la Claymore al lado de mí. En plan... O sea, ponla ahí. Sin que yo la pise ahí. Vale, ¿tú crees... Que los chalecos tapan? ¿Tú qué lo podéis ver desde ahí? Es que si los suelto no los puedo volver a coger. No, 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 no. O sea, pero no los sueltes. En plan, déjate. O sea, si los depósito no los... Si... Que los depositas... Yo creo que te va a detectar, ¿eh? O sea, ¿qué va a pasar por encima el láser, tú crees? Que va a pasar por debajo de tus patas. Vale, pues a ver, voy a ponerlos. Es que si no lo... Lo podemos hacer en las escaleras. Pero bueno, vamos a probar así en raso. Vale, pues pilla la Claymore. Y la pone... Claro, claro, pero si no yo peto, tío. Ponla de lado mejor, ¿no? ¿Te imaginas que el láser rebota y va para arriba? ¡Ojo! Ojo, pero ¿qué es esto? Espera, un momento. A ver, ponte... Que hace frío. ¿Pero qué es esto? ¿Qué canteo, no? Lo, 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 lo que está delante y no se muere. Claro. Madre de Dios. Oh, no te... ¡Lol! Vale, vamos a probar con un dron. Vale, vamos ahora con la siguiente prueba. Que sería el dron. Vamos a probar con un dron normal. Probaríamos con uno de Mousy, pero... No lo habéis puesto los mitos, así que de momento... Sin el dron de Mousy. Vamos a probar con un normal. Vale, entonces, para este mito voy a hacerlo yo de momento por aquí solo, para ver un poco el dron. Que estás, Enrique, ahí aporreando el teclado. ¿Qué? Esto es un canteo. Ven, 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 ven. Estoy abajo. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde abajo? En el gimnasio. ¡Cuido! Vale. Mira, te voy a poner un dron ahí. Sí. Suelta. Y lo tengo. ¿Me he puesto el clima ya? Es que no quiero comer el dron. Espera, ¿dónde está el otro dron? No, no lo he puesto. Lo tengo... Te voy a poner otro dron. Vale. Enrique, deja de aporrear el teclado, por Dios. Vale. Ven aquí. Y hazme de muñeco de pruebas. No te pilla, ¿no? No, no, no. De hecho, no pasa a través del dron. O sea, con un tercero... O sea, con el tercero, seguro que sí. Sí, sí, sí. A ver, túmbate en plan... Así, como estoy yo, mira. Cuidado con la... ¿Ahí? Así, así, de lado. En plan, tal cual estoy yo. Ah, de lado. Sí. Vale, vale. Ya, avanza un poquito. Espera, espera. Me voy a echar bien para atrás. Vale. Vale. Y ahora voy a romper los drones y a ver qué pasa, ¿vale? ¿Ojo? No. Buenas, vale. Ok, vamos a probar ahora con el dispositivo de Jägger, que es lo que nos falta. Vale, ya te... Vale. Ok, pues a ver, pongo el dispositivo aquí mismo, por ejemplo. Deja, Jägger. Venga, pon dos, pon dos. Eh, podemos poner... Pongo los tres en la... A ver, creo. Uno aquí. Otro aquí. Y otro... Ahí, a ver, pon la Claymore ahora. Espera, espera, que voy a marcar... ¿Qué cojones? Ay, pero lo bloquea, eh. Vale, espera. Voy a... Ahí, no. Tú no te muevas, pues entonces la Claymore la pones a diferente... No, no, pero pegados, pegados, eh. Ahí, a ver. Pegados, este, este... Por lo más... Más pegado. Ahí. Más o menos. Vamos a... Toma ya. Cuidado que el tercero... Ah, no, no, están los dos cortados. Sí, sí, están cortados. Vale, pero vamos otra vez a ver... A ver. ¿Lo rompo? Espera, lo disparo yo. El del medio. Nada, peta. Ok, pues un mito muy divertido, la verdad. Y vamos con el último. Bueno, lo dicho. Último mito. De Sebast. 14CR. Dice lo siguiente. Sebast. Buen vídeo, Miguel. Al visto, sabe que va a ser un buen vídeo. ¿Qué tío? ¿Qué crack? ¿Cómo sabe? Es que... Esos son los chetos. Dice, postdata. Bueno, postdata, mito. Cali puede romper las ventanas del avión tal como lo hace Glass. Que alguien me responda, lo agradecería, please. Pues vamos a responderte en vídeo, que siempre está más chulo. Vale, pues ahí tenemos al suso dicho. Enrique, ponte aquí de... Ven aquí a ponerte el cebo. No. Ven. No. Enrique. No. Debo la leche. Ponte ahí. No. Ponte. Eh, pues en cualquiera, no da igual. Venga ahí, vale. Buenas tardes. Sonríe con esa máscara. Joder, es una máscara de espantapájaro guapísima, eh. Vamos a ver. Hostia. Pues sí, sí que atraviesa. Yo creía que no. A ver qué máscara tengo. Ah, mira, sí. Está guapa, sí. Ay, mira, se queda la bojada en la cámara de repetición. Pues ahí está. Mito organizado. Ya hemos hecho todos los mitos. Esperemos que os haya molado. Y nos vemos, muchachos, en un próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao, chao. Chao, chao, chao. ¡Gracias!